Crisis energética en Cuba y con ella continúan los apagones. Los cubanos acostumbrados a este tipo de situaciones esperan pacientes fuera de sus casas para aplacar el calor, pero son otros tiempos y no temen en mostrar su descontento. Si esto continúa, no sé hasta dónde podríamos llegar porque es que esto desquicia, bueno, esta situación es bastante, bastante intolerante. Ya esto, qué va. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel recorrió esta semana todas las centrales termoeléctricas, la mayoría con tecnología obsoleta. La Unión Eléctrica de Cuba ha notificado más de 300 afectaciones en las 13 centrales del país. Sus trabajadores extienden a 12 horas su jornada laboral para atenuar la situación. Estamos luchando para ver si se eliminan un poco los apagones. El mandatario cubano dijo que por el momento no habrá mejora. Una inversión en termoeléctrica es sumamente costosa para el país. Y por otra parte es una inversión que demora años. O sea, de inmediato no se logra montar una termoeléctrica. Con un país amigo tiene suscrito un acuerdo, una negociación mediante la cual se establecerían tres nuevos bloques en el país. Y eso es pensando también en el crecimiento que va a tener el país en el futuro. Expertos temen que la situación se escale y lleva a los cubanos otra vez a la calle. Es como la tormenta perfecta, ¿no? Porque, o sea, ya ha pasado, o sea, pasó la pandemia. Cuba está en una crisis económica profunda. Ya hubo protestas significativas el año pasado. Se ha mantenido ese sentimiento de descontento social. Ahora vuelven los apagones. Llega el verano. Las sanciones contra Rusia, uno de los principales aliados de La Habana por su invasión a Ucrania, el aumento de los precios de los alimentos y del petróleo, agudizan la crisis en el país caribeño, impactada principalmente por el embargo económico estadounidense. ¡Gracias!